Bienvenida a Todo Corazón, el podcast de Brand & Health en el que compartimos ideas, estrategias y consejos que te ayudan a ofrecer una experiencia memorable a tus pacientes. Soy Ros Mejías y en este podcast voy a compartir contigo todo lo que sé sobre marketing emocional en forma de tips prácticos que podrás aplicar en tu clínica de inmediato. Si quieres tener pacientes que confían en ti, te recomiendan y regresan a tu clínica, este es tu espacio. Sube el volumen y disfruta de este episodio. ¡Comenzamos! Hola, hola, hola. Muy bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Todo Corazón. Hoy estoy feliz de recibir a una persona especial que tiene mucho que contarnos y antes de cederle la palabra a ella. Ya te desvelo que es una mujer increíble. Pues quiero leerte un extracto de cómo ella se define su faceta profesional, obviamente, y que creo que la describe muy bien y te va a dar una primera idea de quién es ella. Y dice así, si me preguntas lo que vine a hacer al mundo, te lo diré. Vine a vivir en voz alta y a ayudar a otros a que también lo hagan. Soy la voz de muchos anuncios de la tele y la radio, locutora, cantante y actriz de doblaje. Han confiado en mí marcas como Ikea, Coca-Cola, Repsol, Nivea, Telepizza, Fundación Telefónica, Banco Santander, Vodafone, El Corte Inglés y Larguísimo, etc., consiguiendo los resultados deseados en sus campañas. He puesto a voz a campañas que se han hecho virales, como la de Fuerza Bar de Cruzcampo y Sabor Sabor de Interport. Locutora de publicidad en cadena COPE desde hace más de 10 años, participo como actriz y cantante de doblaje en series y superproducciones de Disney. ¡Guau! Bienvenida, Noemí Carrión, a todo corazón. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí, pues mira, con el corazón aquí encima de la mesa para compartirlo contigo, que eres todo corazón. Si es que no podías poner mejor título. Bueno, yo agradecerte, agradecerte que sé que vas a mil haciendo pues todas estas cosas que hemos mencionado así como muy rápido y bueno, y definitivamente y tal y como nuestros oyentes van a comprobar, pues es una auténtica delicia escucharte y tener en todo corazón pues a una voz profesional, a una profesional que se dedica a dar voz, ¿no? A todas estas marcas tan importantes y que nos va a compartir, pues oye, qué importancia tiene la voz en nuestras clínicas, cómo nos puede beneficiar de cara a atender mejor a nuestros pacientes y lo que siempre, siempre nos gusta compartir, que es cómo podemos hacerles sentir mejor. Y antes de empezar con las preguntas, Noemí, sí me gustaría hacer una primera reflexión porque yo recuerdo unos años atrás cuando un día hablando contigo tú me dijiste, Ros, es que vivimos en la era de la voz y yo me quedé con esto. Yo dije, ¿la era de la voz? En ese momento yo nunca antes había escuchado este concepto y sí que me gustaría que nos compartieras por qué vivimos en la era de la voz y por qué la voz precisamente cada vez cobra más relevancia en nuestro día a día, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Bien, pues te dije aquello de la era de la voz porque hasta ahora estábamos viviendo en lo que es la era digital. La era digital en la que pues tú coges un móvil y ¿qué es lo que utilizas? Estás utilizando el dedo, ¿no? Para pasar las paginitas, no sé qué, para mirar y es todo absolutamente visual. Pero ¿qué ha pasado desde hace pues como una década aproximadamente en la que se empezó a funcionar más con la voz desde el momento en que también se introdujeron, por ejemplo, los los altavoces inteligentes tipo Alexa y demás, ¿no? Que ahora ya te subes a un coche y ya puedes hablar de estos coches modernos, no es mi caso. Mi coche tiene ya unos cuantos años, pero ya me gustaría a mí que ya coger un coche de estos que con la voz pues te ponen la música que tú quieres o llama a mi madre, llama a mamá, llama a amorcito, en fin, ese tipo de cosas y el coche por la voz empieza a reconocer pues 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 tu propia voz. Hay veces que incluso eso, reconociéndote ya sabe quién eres y los gustos que tú tienes y bueno, ya todo empieza a funcionar más con el tema de voz. Luego a eso le añadimos el tema de los podcast, si te das cuenta pues al final está audificándose todo a nuestro alrededor y además va a un ritmo vertiginoso. Fíjate que cuando llegaron, por ejemplo, los primeros teléfonos móviles, si tú analizas los datos, no tengo ahora mismo los datos a mano, pero pasaron X años hasta que se iban incorporando en nuestra vida, pero si miras los datos de los, por ejemplo, los, lo diré, los altavoces inteligentes, ves que se ha duplicado, triplicado la velocidad en la que se van incorporando a los hogares este tipo de dispositivos y como te decía se van incorporando hasta la nevera de nuestra casa y en muy poquitos años, a lo mejor en tres años, veremos un gran cambio a nuestro alrededor con el tema de también de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se va a comunicar por voz, no se va a comunicar por mensajes de texto, ni nos va a mandar correo, ni nada de nada, sino que se va, va a tener su propia voz también, la inteligencia artificial. Y por eso te hablaba de esta era de la voz en la que las marcas y los negocios van a necesitar también una identidad vocal porque van a llegar a sus clientes por la voz, porque en el teléfono, o sea, en el teléfono y los altavoces inteligentes muchas veces también las recomendaciones que te pueden hacer te hablará la marca, la propia marca, creándote experiencias, pero bueno, eso ya ahí nos meteríamos en un berenjenal bastante gordo, así que simplemente dar esa pinceladita de lo que es esa era de la voz que estamos entrando en la era de la voz, estamos entrando, abandonando la era digital para entrar en la era de la voz. Interesante, aparte, claro, con todos estos ejemplos que nos pones, es una manera de que tomemos conciencia de que efectivamente es así, o sea, tenemos los altavoces, tenemos el coche, tenemos la nevera, tenemos, o sea, realmente ya comenzamos a estar pues cada día más habituados a compartir comandos, instrucciones a través de nuestra voz y que nos puedan interpretar o comprender, pues como estamos diciendo, robots, máquinas, que definitivamente nos reconocen y saben, saben, bueno, esto es como también con nuestra voz podemos inclusive transcribir lo que decimos, que es también una herramienta que muchas veces también utilizamos en nuestro día a día, decir, oye, pues es que quiero esto transcribirlo y tenemos ahí esa opción de dictado y cómo hay herramientas que son capaces de identificar lo que estamos diciendo para escribirlo en palabras, ¿no? O sea, que realmente, pues esto, o sea, estamos súper habituados y ya no solamente para que una máquina, ¿no? O un robot o una herramienta pueda hacer algo por nosotros en base a unas instrucciones, sino que cada vez también es más habitual, oye, con el uso del WhatsApp, antes nos escribíamos y cuando WhatsApp no existía, que eran SMS, pues evidentemente sí o sí nos escribíamos, pero a día de hoy el uso de los audios, de las notas de voz a través de WhatsApp también ha crecido muchísimo y hay muchísimas personas que les resulta más cómodo, más ágil, más fácil, más humano también, pues el dejar esos mensajes a través de notas de voz, ¿no? O sea, que es otra forma también de ver cómo no solamente damos esas instrucciones, sino que también lo utilizamos en nuestro día a día a través de, bueno, de esas conversaciones, ¿no? Que mantenemos en un tiempo diferido porque nosotros lanzamos el mensaje y la otra persona, bueno, pues lo escucha a través de WhatsApp, pues en el momento en que puede, ¿no? En el momento que tiene esa posibilidad. Así que súper interesante poner esto en contexto, ¿no? Y prestar atención a lo que tú ya nos anticipas de cómo esto va a evolucionar y crecer durante los próximos años y que definitivamente, pues ya ver la gran apuesta de grandes empresas multinacionales, pues ya nos hace ver qué es lo que irá pasando progresivamente para las medianas y para las pequeñas empresas. Y estamos hablando precisamente de la voz y cuando nos vamos a una clínica, ¿no? Que aquí, pues quienes nos escuchan, pues trabajan en una clínica o son propietarios de una clínica. Evidentemente, en muchas ocasiones, esa primera toma de contacto de un paciente con una clínica, por lo que tú comentabas, ¿no? De esa identidad vocal, es a través de una llamada telefónica. Es cierto que está WhatsApp, es cierto que está el email, pero proporcionalmente todavía el teléfono sigue siendo la principal vía de contacto para los pacientes. Aquí la pregunta es indispensable, Noemí. ¿Podemos atraer a los pacientes con nuestra voz y al mismo tiempo podemos ahuyentar a los pacientes con nuestra voz? Evidentemente, te voy a contestar que sí, ¿no? Pero eso yo creo que lo sabemos todos porque a todos en nuestro día a día nos pasa. Las personas, los seres humanos, nos gusta sentirnos bien y bien tratados por los demás. Y cuando esa primera interacción que tenemos con una clínica, que además se supone que tiene que cuidarnos, lo que quieres es recibir ese cuidado desde el primer momento que tienes un contacto con esa clínica. Y ese primer contacto es la voz. Lo primero que va a tocar al paciente es la voz. Entonces, si no hablo de tener una voz que diga, ¿sabes qué? Tengo que coger el teléfono y decir, hola, ¿qué tal, señora? O sea, no hay que tener voz de locutor ni de locutora ni nada de esto, sino la intención con la que se habla a la otra persona. Cuando tú pones una intención de cuidar al otro, se nota. Porque la voz cambia muchísimo en velocidad, en tono, en lo que es el ritmo. No es lo mismo. O sea, tú detectas enseguida cuando una persona te está hablando de una manera que le da igual y que está en otra cosa, es que tú lo detectas. Y cuando tienes la atención plena de esa otra persona que está contigo, se nota. O sea, lo primero es siempre la intención, poner la intención. Luego ya se pueden trabajar otros matices o poner especial interés en distintos matices de la voz. Pero al final es eso, es lo primero es la intención. La intención. Una vez se tiene, llega. Qué bonito, qué bonito. Una vez se tiene esa intención, eso llega, se transmite a través de... Llega al corazón. Como hablamos de todo corazón, llega al corazón. Maravilloso. Eso, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Claro que sí. Y de hecho, lo has mencionado y he recordado, efectivamente, bueno, aquí en este punto os comparto que Noemi Carrion forma parte de nuestro equipo de formadores en Brand Angel y ella es parte de nuestro curso de atención telefónica por razones obvias, porque ya la estáis escuchando. Y bueno, y a lo largo de la conversación, pues vamos a descubrir mucho más de su mano. Y hay precisamente un audio que ella grabó para este curso que habla precisamente con mucho más detalle, pues de esta intención, ¿no? Y de cómo trabajar esa intención para transmitirla a través del teléfono. Porque precisamente lo que estamos viendo y por lo que nos comentas, Noemi, somos capaces de transmitir emociones a través de la voz, ¿verdad? Es imposible no transmitir emociones con la voz, imposible, porque somos humanos. Cuanto sí que puedes transmitir más o puedes transmitir menos, pero siempre hay algo porque aunque no quieras transmitir, ya estás transmitiendo, que pasas, que te da igual. Entonces ya transmites algo. Aunque no sea lo deseado, ¿verdad? Aunque no sea lo deseado, exacto. O ese agobio, o ese estrés, o esos nervios, o esas ganas de terminar rápido la llamada, mientras que también... O diferencia, o... Así es, siempre se transmite algo. Esa es la diferencia, ¿eh? Esa es la diferencia precisamente con lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial. Que nosotros sí somos capaces de transmitir emociones. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial transmite datos. Nosotros, afortunadamente, transmitimos esas emociones y es lo que nos diferencia de la máquina. Cuanto más humanos seamos, más nos diferenciaremos de la máquina. Qué bueno, qué bueno. Aquí, claro, estamos hablando de esas emociones, de cómo la voz definitivamente nos acompaña y podemos utilizarla a nuestro favor. O bien, claro, si no conocemos, ¿no? Que tenemos ahí ese instrumento musical, como tú siempre dices, ¿no? Que nosotros podemos aprender, lógicamente, a tocarlo para transmitir exactamente lo que queremos transmitir, ¿no? Desde esa intención, desde esas ganas de cuidar, de proteger, de acompañar, de mimar... Un inciso, disculpa. Precisamente es abandonar ese automatismo que muchas veces se tiene cuando llamas y te conviertes tú, tu intención de repente te conviertes en un autómata y haces llamadas automáticas sin importar quién está al lado. Y es el mismo toniquete. O sea, yo cuando alguien me llama y ya empieza con el mismo hola señora no sé qué, mire, le llamo de no sé dónde tal, no sé cuándo... Y ya es como que te causa un repelús. Y dices, mira, no tengo tiempo. ¿Sabes? Así no. Así no. No, 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 la vida pone nerviosísima. Ella cuando te llama el típico robot, yo ya tengo conversaciones hasta con los robots para, digo, a ver si los bloqueo, hombre. Empiezo a decirle cosas, ¿eh? Para que digan, no le entiendo. Totalmente, ¿no? Qué importante esto que dices, ¿no? El no caer y está claro que hoy en nuestro día a día, a menudo, ¿no? Pues si nos escuchan compañeras que trabajan en la recepción de una clínica, evidentemente tiene que atender muchas llamadas. Pero bueno, desde una clínica no solamente llama la compañera de recepción, también llama el director, también llama el doctor. Quiero decir que todos en algún momento, en mayor o menor volumen, realizamos llamadas y recibimos llamadas y cuando las recibimos, por supuesto, nuestra voz también es ese aliado para, oye, en un momento dado, calmar, tranquilizar, apaciguar o, por el contrario, pues provocar una reacción o una sensación diferente, ¿no? Por tanto, en el caso de un profesional de la salud, ¿por qué es tan importante aprender a tocar ese instrumento que todos tenemos, que es la voz y que, como tú decías, y creo que es importante, oye, en este momento estamos hablando con Noemi, que, como hemos visto, es locutora profesional, pero, bueno, todos podemos, ¿verdad? Sea cual sea nuestra voz, todos podemos utilizarla a nuestro favor. ¿Por qué nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda? Es que el tema de la voz es como que no se toma como si fuera una parte más del trabajo y realmente es una habilidad que tú sumas a tus habilidades como profesional de la salud. Estés en el puesto que estés, pero es una habilidad que es necesaria puesto que es lo que te abre la puerta para conectar con el paciente. Esa voz el cómo tú le hables va a hacer que ese paciente confíe o no confíe en ti. Y la experiencia que puede tener el paciente según cómo le hables puede cambiar, absolutamente. Entonces, es importante porque, al fin y al cabo, el paciente necesita estar tranquilo, necesita sentirse seguro, necesita confiar en la clínica, en el médico, hasta en el recepcionista, ¿no?, que esté. Necesita sentirse cuidado, como decía antes. Y esa voz, al fin y al cabo, lo que está hablando es de nosotros mismos. Entonces, si esa voz de repente me suena lejana, de repente, o me suena insegura, o me suena, pues evidentemente diré, uy, no sé, pero es que no me causa, es que siempre que voy me pongo nervioso, tal, y al final, pues no vas, no vas. Yo he dejado de ir, por ejemplo, a sitios porque no me sentía segura. Y dices, ay, no me he sentido segura por cómo me han hablado. No, no se trata de eso, porque no es consciente. Es una serie de estímulos que van llegando a la persona y la suma de esos estímulos hace que tú te sientas de una manera o tú te sientas de otra. Y la voz juega un, vamos, un peso importante. Hablamos de datos, de porcentajes. En la comunicación personal ocupa lo que es la voz un 38% del total, ¿no? Del impacto que causa la voz en la comunicación. Lo que es el contenido, las palabras, el mensaje que tú le das, es solamente un 7%. Y el resto ya sería lo que es el lenguaje no verbal. Entonces, ostris, si hablamos de una llamada de teléfono en la que no hay lenguaje no verbal, estamos hablando de un 93% de impacto. O sea, que yo no me la jugaría. O sea, yo lo tendría en cuenta, no sé. Sin duda. Sí, sí. Lo que sucede, efectivamente, es que desde el otro lado, ¿no? Cuando no hemos empezado a, digamos, a investigar más o a conocer más acerca de la importancia de la comunicación y de cómo podemos, todos los profesionales, seamos profesionales de la salud o en otros ámbitos, ¿no? El desarrollar esas habilidades comunicativas, pues muchas veces pensamos que lo importante es las palabras, el mensaje, lo que digo, ¿no? Y no siempre, pues, le ponemos tanto énfasis a cómo lo decimos, ¿no? Así que desde aquí, por supuesto, a través de los datos que nos compartes, Noemí, y a través de tus palabras, pues, el transmitir este mensaje de la importancia que tiene más allá de lo que decimos, el cómo lo decimos y el cómo todos nosotros podemos utilizar nuestra voz a nuestro favor. Y fíjate que ya no es solamente el cómo, sino desde dónde lo dices. La intención. Volvemos. Ahí estamos. Justamente. Justamente. Si realmente tienes esa intención de deciros, Tris, quiero realmente cuidar a este paciente. O sea, empatizar de alguna manera con el otro, ¿no? Y eso al final lo que mueve es una intención real, no impostada. Así es. Qué interesante. Pues, quería compartir, Noemí, porque muchas veces nos encontramos, evidentemente, pues, como profesionales cuando acompañamos a un paciente, ¿no? En ese proceso de curación o en ese proceso en el que le ayudamos a mejorar su estética. Bueno, pues, nuestro paciente está muy contento, muy satisfecho con el resultado final y, lógicamente, queremos que nos comparta su testimonio para, a su vez, poder compartirlo y mostrárselo a otros pacientes que pueden encontrarse en la misma situación que esa persona antes de comenzar, ¿no? Y aquí, habitualmente, pues, estamos acostumbrados a ver testimonios por escrito, a veces con nombre, a veces con iniciales, porque hay, bueno, hay personas que a lo mejor no quieren preservar, ¿no? Su intimidad y no quieren compartir sus datos personales. En otras ocasiones tenemos esos videotestimonios que, definitivamente, oye, nos permiten ver a esa persona en movimiento y hacernos como una idea más real, ¿no? De cómo ha sido esa experiencia porque, además, pues, el paciente tiene esa oportunidad de comunicarse con más tiempo, ¿no? O con un espacio más amplio. Pero comenzamos desde este lado a recomendar a los profesionales, porque, oye, no todo el mundo, y tú lo sabes bien, porque me consta y sé que acompañas a los profesionales también a hablar en público y a mostrarse delante de una cámara dejando de lado vergüenzas, pudores y todo lo demás. Pero, oye, nuestros pacientes no son profesionales de la comunicación. A muchos de ellos, pues, les puede impactar mucho esto de ponerse delante de una cámara y comenzamos a sugerir el tema de los audiotestimonios. ¡Qué buenísimo! ¡Me encanta! ¡Ay, me encanta! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti como experta en voz? Me gusta mucho. ¿Crees que un audiotestimonio puede impactar, puede conectar, puede transmitir emoción? Siempre va a transmitir más que un texto. Un texto es tan frío que no ves a la persona, o sea, no te llega a la persona, no sabes cómo es esa persona. Sin embargo, si oyes su voz, te puedes hacer una idea de esa persona. Es que hasta te la imaginas cómo es. Es, te llega a... El tema del sonido es que se procesa diferente. Cuando tú lo lees, lo procesas de una manera racional y ves el testimonio y de una manera racional, pues, lo puedes analizar, ¿no? Ah, pues mira, parece que este ha tenido buenos resultados, pim, pam, pim, pam. Pero si oyes un audiotestimonio, puedes llegar a saber cómo se está sintiendo esa persona, cómo se ha sentido. Si no es lo mismo decir, me ha encantado, o sea, leer, me ha encantado la experiencia en vuestra clínica. Y lo lees, ¿no? Y dices, ah, mira, pues, me ha encantado. Muy bien. Pero si oyes a la persona que de repente te dice, me ha encantado la experiencia en vuestra clínica. Genial, ¿no? Y pues dices, ostris, esta persona realmente es que te llega de otra manera. O sea, o si te dice, me ha encantado la experiencia en la clínica, no sé qué. Pues dices, uy, depende, ¿no? De cómo, siendo el mismo mensaje, depende de cómo lo diga esa persona y te llega. ¿Cómo es esa persona? Si es más joven, si es más... O sea, sacas un montón de datos interesantes de la voz de una persona. Ya no solamente cómo se siente o si está contento o no. Pues es eso, edad, tal, que también influye mucho a la hora de tener una imagen, ¿no? A lo mejor de la clínica. De decir, fíjate, pues, o un niño, incluso, que tiene mucho miedo y de repente lo ves que hasta un audiotestimonio de un niño diciendo que tranquilo ha estado, ¿no? Yo pienso, bueno, tú contame que me lío, ¿eh? No, 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 no. Estoy aquí encantada. Encantada de escucharte. Y te tengo que preguntar de manera obligatoria para una profesional de la voz, para, oye, para todos los compañeros, compañeras que hablamos mucho en nuestro día a día y no sabemos cómo cuidar nuestra voz porque no le prestamos mucha atención a esto. ¿Nos puedes dar algún consejo de, oye, cómo se cuida la voz? Bueno, voy a dar unos consejos porque se cuida de muchas maneras, pero voy a dar, yo qué sé, unos consejitos muy fáciles, los más fáciles y los más universales, digamos, que todo el mundo puede hacer. Venga. Una de ellas. Dormir. Dormir. No era la más obvia, no era la que me pensaba. ¿Verdad? Fíjate, pues dormir, dormir. En cuanto tú te pegas sin dormir, que dices voy a dormir hoy, por lo que sea, que has dormido dos horas, imagínate. Al día siguiente vas a tener la voz hecha una castaña. Lo primero que se resiente es la voz, se te queda ahí como velada, como más ronca. De hecho, cuando uno está un poquito tocado de la voz por sobreuso, la mejor medicina que existe es dormir, dormir. Es un bálsamo para la voz. Otra, agua, que esta sí que es más obvia, ¿verdad? Pues sí, beber dos litros, pues lo que se dice de beber dos litros de agua al día, pues es verdad, porque te mantiene hidratado el cuerpo y las mucosas, porque al final la voz se produce gracias a las cuerdas vocales y toda la parte de las cuerdas vocales es mucosa. Si no está bien hidratada esa mucosa, sufren las cuerdas vocales y se pueden irritar. Entonces, si estamos bien hidratados, pues fantástico. Otra cosa, la autonomía de la voz son cuatro horas al día. ¡Tenemos batería! ¡Tenemos batería en las cuerdas vocales! Si nos excedemos de esas cuatro horas, entramos en sobrecarga vocal. Te hablo de cuatro horas más o menos orientativas, porque hay personas con las cuerdas vocales más resistentes y otras personas con las cuerdas vocales menos, pero aproximadamente unas cuatro horas. Si nos pasamos, que es muy común pasarse, pues imagínate que un día eres Ross y tienes seis entrevistas de podcast en un día. Dices, pues encima después, cuando termine, no me voy a poner con el teléfono a llamar a la amiga, a mi cuñada o no sé quién. O sea, no, me callo y guardo un poquito de reposo y de descanso. Es lo mismo que si te vas al gimnasio y te metes una paliza, pues luego dices, haber estado tres horas en el gimnasio, pues ahora no me voy a correr una maratón, ¿no? Porque lo más probable es que te lesiones o que te pase algo. Pues esto es un poco lo mismo. Si no quieres perder la voz o que empiece a generar, pues incluso, algún nódulo o cosas así, pues hay que descansarla también. Necesita descansar la voz. Y eso es un poco a grandes rasgos, algo que puede cumplir todo el mundo. Agua, sueño y descanso de voz. Me he quedado impactada con lo de las cuatro horas de autonomía porque no lo había escuchado nunca. Y he pensado, madre mía, madre mía, que hay muchos días que me paso. Voy a tomar muy en cuenta estos consejos. Pero tu voz suena maravillosa. Ay, muchas gracias. Tienes, tienes, tienes mucho cuerpo y tienes, debes de tener unas cuerdas vocales estupendas. Qué maravilla, pues viniendo de ti me lo tomo, bueno, como un halago en mayúscula. Así que muchísimas gracias, Noemi. Oye, antes de cerrar, la pregunta obligada que siempre hacemos a nuestros invitados, invitadas aquí en el podcast es conocer, ya hemos conocido una pincelada de Noemi como profesional y nos has compartido recursos súper interesantes y útiles. Pero ahora te queremos ver como paciente, Noemi. Me gustaría saber quién ha sido ese doctor o esa doctora de la especialidad que sea que te ha llegado al corazón. Que has dicho, wow, este doctor definitivamente o esta doctora me he sentido súper bien. Súper tranquila, súper en confianza, como hablábamos antes. Pues lo tengo clarísimo. ¿Quién ha sido? Desvegarás el misterio. Mi ginecólogo. Fue el ginecólogo que, bueno, que hizo nacer a mi hija, a mi primera hija, a mi hija mayor. Y además, bueno, él murió y le tengo un, vamos, un recuerdo con mucho amor porque es de esas personas que te marcan para siempre. Y era precisamente por la intención, porque no es que hablara especialmente bien. Era la intención que ponía cuando te hablaba. Era el cariño que desprendía cuando te hablaba. Era la escucha que hacía cuando estaba contigo, porque esa es otra parte. Es necesario también tener esa parte de escucha para poder hablar bien, para poder recoger bien, para poder conectar con el otro. Es necesario escucharlo. Y este hombre lo hizo con creces. Ya te digo que lo ocupa un lugar en mi corazón y siempre estar ahí y en mi familia, vamos, para mis hijos. Fue muy especial. Una persona muy especial. Y era precisamente por esa bondad también que desprendía hacia ti. Ese querer cuidar de verdad, de corazón, de todo corazón. Pues Noemí, qué bonito lo has contado. Me ha emocionado. Me ha emocionado porque transmites esa emoción de cómo este doctor y su recuerdo está presente en tu vida y estará para siempre. Lógicamente, a través de tu vivencia y a través de tu hija también. Así que qué bonita forma de cerrar este episodio de todo corazón con una nota de emoción, con esta experiencia tan bonita. Y que nos hace darnos cuenta de cómo determinadas personas, en este caso profesionales de la salud, pueden dejar esa huella tan imborrable. Y pueden marcar esa diferencia con respecto a otros tantos profesionales que sin duda también serán buenísimos, pero a lo mejor no han logrado llegar a conseguir esa conexión tan especial, tan íntima. Así que muchísimas gracias, Noemí, por compartirnos este lado de Noemí como paciente, que me ha encantado como lo has compartido. Y muchísimas gracias también, como no, por acompañarnos. Te doy las gracias de todo corazón por acompañarnos en todo corazón. Antes de cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en mi casa digital, que es noemicarrión.com, y luego en redes por Noemí Carrión Voz. Ahí la tenéis, ahí la tenéis, para quien pueda querer saber más sobre todo lo que hace Noemí, cómo ayuda a sus clientes. Nuestros alumnos ya lo saben, porque de hecho les compartimos, por supuesto, toda esa posibilidad de seguir con Noemí y contratar sus servicios para sus clínicas. Así que, de nuevo, gracias, Noemí. Muchas, muchas gracias, Ros, y gracias a todos los que también están escuchando. Gracias por escuchar el podcast Todo Corazón. Si te ha resultado útil o has aprendido algo nuevo, déjame un comentario o escríbeme por redes sociales. Así podré conocerte mejor y crear nuevos contenidos que te ayuden cada día más. Me encantará contar contigo en el próximo episodio. ¡Nos escuchamos!